Música Tú eres grande en este mundo y te quiero con un amor profundo Tú eres grande en este mundo y te quiero con un amor profundo Música Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía Que me haces falta cada día y sabes bien que para ti nací Cuando me alejo de ti, tú sabes bien compañera mía Que me haces falta cada día y sabes bien que para ti nací Música Para ti, compañera Como una estrella encendida que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti Música Chupia cruel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mí Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Música Y el aguacero y vas acabando mis ilusiones perdidas Y en la cuna del agua la traba una parte de mi vida Música Y caminan los amantes bajo el aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Y mi corazón se muere Lentamente Gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme Jerry El aguacero ¿Qué pasa Charlie? Que está cayendo En su diluvio Gota a gota Trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Música Música Gia 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 No espero más Música Tengo que confesártelo Música Gia No espero más Música Música Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Música Me estoy muriendo de amor Música Por tus homazos Música Quisiera tenerte aquí Música Entre mis brazos Música Y poder hacerte Música Música Y poder hacerte Música 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 Y el sol Te lo juro yo Música Por dos coplas Y un olé Música Música Paraona de mi vida Por tus homazos Y tú lo sabes Estoy buscando Quien me ame Quiereme tu moralita Amame tu santa humare Estoy buscando Quien me ame Yo la busco Y no la encuentro Sabe Dios Donde estará Ese amor Estoy buscando Quien me ame Que doles una palabra Que no tiene explicación Corazón Estoy buscando Quien me ame Música 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 Dicen que soy dichoso Que alegre vivo Y me oyen cantar Música Busco un amor sincero Por eso canto Para olvidar Música Por unos ojos negros Ojos que matan Con su mirar Si no me miran Muero Por eso canto Para olvidar Música 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 ¿Por qué me dejaste? Julita ¿Por qué me abandonaste? Música Ahora yo voy a bailar Música Yo voy a gozar Música 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 Por más que quiera Por más que quiera No puedo olvidarte Por más que quiera No, no puedo sentir Aquel amor Aquellas caricias Que tú me dabas Teniendo mi amor Por todo el mundo Yo he caminado Buscando amores Igual a ti Pero mi vida Yo no he prosperado En otra boca ¿Quién me decía a ti? Música Por el mundo voy Buscando un amor Buscando una boca Que me decía a ti Música Por más que quiera No puedo olvidarte En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Por más que yo quiera No puedo olvidarte Yo sigo pensando en ti Hoy es sábado, domingo, lunes y martes Por más que yo quiera No puedo olvidarte El colegueves y viernes Me voy de rumba Para olvidarte Y vuelvo a pensarte Por más que yo quiera Corazón No puedo olvidarte Corazón Escucha, vida, lo que estoy cantando Porque en ti Paso la vida pensando Esos ojitos negros que me miraban Esos ojitos negros que me miraban Les preocupaban Esas las palabras tuyas Esas palabras tuyas Marabillosas Esos Tieitude Arrogados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Nadie sabrá jamás cuánto te quise Nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie sabrá jamás cuánto te quise Nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De esos ojitos dentro de bruján, me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida son la luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Charlie, hay ojos de miles colores Negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz En el universo, voy a ser un infeliz Si no encuentro esos ojitos, mi dulce amor Que inspirado el creador, cuando hizo la mujer Ay, qué bueno que le encargó Que se dejara querer Y tragó el mundo esa piel Ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres Azuquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azuquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azuquita pa'l café Y qué hermosa variedad Que mucho hay para escoger Y a mí no me importa cuál Siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante Que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente El más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Adán Moigán Hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres Un huesito pa'l café Que sabroso este el frío Y arrimarse a una mujer Que, que, que bueno en la sinvergüenza Cuando se deja querer Que, 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 que fue, que fue Cuando se deja querer Que, 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 que Diga que fue Cuando se deja querer Música Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que vivió veintiuna y media Y pesó nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo ayer A ese niño que en mis brazos lo tomé Y le canté Y le canté ¿Dónde vas, carbo de rito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la brilla ya, a la brilla ya, a la brilla ya A la brilla del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene Ven, ven, ven pa' grande Ven pa' grande Y yo soy bien narizo Y así veo como somos Nos tenemos mucho amor Ella me ha dado seis negritos Y dos, y dos más quisiera yo Para completar los ocho Y cantarles la canción Que dice así ¿Dónde vas, carbo de rito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la brilla ya, a la brilla ya A la brilla del Señor Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestiones de amor Es muy sincero Lo voy a regalar Porque está solito Y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar Lo tiene que llamar Pa' que no quiero Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestiones de amor Es muy sincero Lo voy a regalar Porque está solito Y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar No tiene a quien llamar Pa' que lo pierda Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene a quien llamar Y en esta soledad Se está consumiendo Pobre corazón Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene a quien llamar Y en esta soledad Se está consumiendo Te regalo el corazón Se regalo el corazón Se regalo el corazón Se regala un corazón Y él se lo quiere ganar Y llevar Te regalo el corazón El corazón Dime capitán Tú que conoces Las aguas de este mar Te regalo el corazón Son el corazón Presiento que se muere Y no lo puedo evitar Que dolor ¡Suscríbete al canal!